Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tu mi mundo Si he podido tanto tiempo amarte sabre olvidarte como lo haces tu Si he podido tanto tiempo amarte sabre olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de nuevo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de nuevo gracias por tu adiós Goza esta bachata ya en Romana Ernestina Es Daniel Morillo Ahora que se va a beber Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspire por tu adiós Y suspire por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de nuevo gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Te digo de nuevo Gracias por tu adiós Te doy gracia por tu adiós Gracias por tu adiós Te lo digo de nuevo Gracias por tu adiós